Música Digan que les duele, hablen si les mueve Que yo ande bien, que me vea bien, mi vibra al cien, no la puede No más se retuercen, porque ellos no crecen Quieren tumbar, hacen brujar, hacerte un mal, no les parece Anoten cuantas veces me la pelan, no lo hago a su conveniencia Lo hago pa' que más les duela Exploten, esa es mi única tarea Avanzar para que vean Quien es el que trae la rienda Aunque muchos no lo quieran Música Y a muchos les va a doler, pero aquí seguimos avanzando plebes Hubo decisión efectiva chavalones Ajay Si no tal mi presencia, se mira su molestia El queda bien, quita el king shit, viéndose voy ¿A qué juegas? Música Escucha dos rumores, que andan de hocicones Me ponen mal, hablan detrás, mitos de strain, que culones Anoten cuantas veces me la pelan, no lo hago a su conveniencia Lo hago pa' que más les duela Exploten, esa es mi única tarea Avanzar para que vean Quien es el que trae la rienda Aunque muchos no lo quieran Música 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 Música